Con todas las herramientas que tiene, no da basto para contener una situación que a todos nos alarma. Mientras tanto, lo que sí creo que debe dar, mientras tanto, la política de nuestro gobierno está haciendo lo imposible para que las generaciones futuras no tengan que pasar, como decía Gonzalo, nadie nace el chorro. Bueno, hay que darle las oportunidades también... Que tienen, sí. Pero usted como Ministra de Seguridad... Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo. Me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, estamos desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. Y nos vamos a vivir a otro país, porque no creemos en esto. No, no, porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, seguramente. Y también es más aburrido. Sí, eso es verdad. Se vive en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Está bien, pero...